Ante la confirmación del aumento de sueldo de los senadores en un 0.98% para titulares y 3% para los suplentes, esto en obediencia al incremento salarial que el gobierno estipuló para esta gestión, desde Codeinca rechazaron este incremento declarándose en emergencia. Consideran inapropiado porque no cumplirían las tareas para las que fueron elegidos, dijo Hilario Zelaya. Y resulta que ahora se les va a incrementar a aquellas personas que se reúnen dos veces a la semana y ahora van a gozar realmente más de cinco salarios mínimos, una verdadera vergüenza. Nosotros como Comité Cívico rechazamos categóricamente este aumento salarial a aquellos parásitos que verdaderamente no hacen nada por su pueblo, rechazamos como entidad cívica y no estamos de acuerdo con ese aumento salarial a los diputados y senadores que en medio de cuatro paredes y entre gallos de medianoche habrían aprobado este aumento salarial, rechazamos categóricamente y el Comité Cívico Chuquisacaqueño no está de acuerdo con este aumento salarial. Desde instituciones como FEJUVE anuncian una petición de informe sobre el trabajo que cumplen los representantes de Chuquisaca, ya que ganarían según los dirigentes vecinales de hacer nada.